Ok, este pedido es más reciente y pues es que es una pulsera fácil y muy rápida de hacer. Estoy dejando las pulseras más difíciles y que toma más tiempo de hacer al último. Ya sé que es un poco injusto, pero por favor, es que tengo trabajo y estoy yendo a la escuela. Así que disculpen, no más tienen que ser pacientes. Pero bueno, aquí está la pulsera. Vamos a empezar con 7 hilos, todos diferentes colores, estos son los míos. Y vamos a empezar en el primer hilo del lado izquierdo, que el mío es este beige. Bien. Ahora vamos a hacer como candy stripe. Que son, con este hilo, 6 nudos hacia la derecha. Así que, una toroca, ok. Uno. O sea que en todos los hilos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Ahí está. Y subimos. Bueno, esto es opcional, pero. Ahí está. Bien. Esto es lo que deberías de tener. Ahora. Vamos otra vez al lado izquierdo. En el primer hilo. Que es el amarillo. En mi caso. Y vamos a hacer, no más una derecha izquierda. Una. Derecha. Izquierda. Izquierda. Ahí está. Ahora, después de ahí. Volvemos a este hilo. Al último hilo. En que hicimos estos seis nudos. Y esto vamos a hacer seis nudos. Esto es yendo hacia la izquierda. Así que. Uno. Dese. Tres. Y. 4 5 y 6 Ahí está Después de esto vamos al lado derecho el último hilo que es este y vamos a hacer una izquierda-derecha Así que una izquierda derecha Ahí está, y ahí lo regresa en su lugar y luego revés, primer hilo regresamos a este hilo y hacemos lo mismo dos nudos, que diga seis, seis nudos hacia la derecha uno dos tres cuatro cinco cinco y seis Acomodamos un poco Y eso es todo Esos son todos los pasos Pero no se aprecia bien el diseño Así que lo voy a hacer otra vez Estamos repitiendo los pasos ¿Está bien? ¿Cuál era el primer paso? Que es Con el lado Izquierdo Vamos a hacer 6 nudos Hacia la derecha Así que Hacia la amarilla esta vez Y vamos a hacer 6 nudos Hacia la derecha 1 2 3 4 5 5 6 6 6 Ahí está Después de eso Vamos Al primer hilo Del lado derecho Y hacemos una Derecha izquierda Que día Vamos al primer Hilo Del lado izquierdo Ok De todas maneras Muchas veces Deben de Seguir lo que estoy haciendo Y no lo que estoy diciendo Así que Ahí está Derecha Izquierda Ahora Como exactamente Como hicimos aquí Agarramos el último Hilo Que estamos usando Y hacemos 6 nudos Esta vez A la Izquierda Así que 1 2 2 3 4 4 5 5 6 Ahí está Después Agarramos Del lado derecho El último Hilo Que sea este Y hacemos Una izquierda Derecha Izquierda Derecha Ahí está Regresamos Con el hilo Amarillo El primero Y hacemos 6 nudos Hacia la Derecha Derecha y ahí lo tenemos ahora qué es lo que sigue después de aquí pues igual esta vez va a ser con este con este hilo siguiente hacemos 6 nuevos hacia la derecha y así no más repites los pasos y eso es todo eso es fácil y no mostró tomadamente que van a ser que va a cambiar de colores este y como zeta que se ve así que tengan eso en mente así que ojalá y les haya gustado este tutorial y pues por favor hagan like este vídeo y también hagan like mi página de facebook que allí es en donde estoy aceptando los pedidos porque a mí se me hace más fácil prefiero que me manden una foto o el nombre de la pulsera para que así me doy una mejor idea de lo que ustedes quieren que haga está bien así que en este vídeo quiero aprovechar a mandarle un abrazote y un saludote a morita valdez miranda así que morita valdez miranda ahí está esos saludos gracias por mensajearme en facebook y pues no más estoy muy agradecida contigo y también con todos mis suscriptores así que si quieren ver más vídeos de estas lindas pulseras pues por favor suscríbanse así que muchas gracias 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 gracias